Hola, ¿cómo están? Yo soy Marilis. ¿Cómo la pasaron en Navidad? En Nochebuena con su familia, yo la pasé súper bonito. Este año me vine a México y aquí la pasé con mi familia. Por fin pasado estuve con mi host, a family. Me cansé de hablar. El día de hoy, como ya vieron en el título, voy a hacer un Drunk Makeup Challenge o maquillándome ebria, haciéndome maquillaje ebria bajo la influencia del alcohol. Aquí en México, pues, soy legal. Lo mejor de todo es que aquí puedo tomar mi cerveza de Nochebuena porque es época, es temporada y eso me hace muy feliz. Salud por eso. Quería hacer una introducción antes de empezar a hacer mi maquillaje. Bueno, ahorita voy a seguirme tomando mis cervezas, tal vez un tequilita y voy a terminar de empacar porque mañana me voy, regreso a Florida. Pero les quería enseñar a esta pequeña que es nuevo, es la nueva miembro de la familia. ¡Eso está pequeña! Es una gatita. No sé cuántos meses tiene, creo, unos tres, algo así. Ay, miau, perdón. Nada más es para que te vean. Se llama Pirata, la adoptó mi hermano y él dice que es 100% de... Pero, ay, yo la quiero también. Bueno, ahorita les digo, me voy a desmaquillar y voy a hacer un make-up look. Con maquillaje que tengo acá. Entonces, vamos, vamos a... Me voy a poner borracha solo para este video. Saludos, mamá. Hello. Ok. No estoy... Peda. Ni siquiera como que me siento happy, pero quiero empezar. ¿Por qué? Si no, nunca voy a terminar. Ya son las 11 de la noche. Tengo aquí un Don Julio a punto de terminarse, pero por ahí tengo otro. Van a desmonetizar este video, pero I don't care. Yo tenía muchas ganas de hacerlo. Ya me cambié a mi super cozy robe. Estaba viendo The Sinner, que es una nueva serie de Netflix. La sal, tequila y limón. Y limón. Este es el tercer shot de tequila. Me tomé dos cervezas. Pero lo estoy llevando como que tranquila, por eso no se me ha subido tanto. Dos cosas que quiero mencionar antes de seguir con este video es que... Una... Pocheo todavía más cuando estoy ebria. Y se me sale más el acento como norteño raro que tengo de repente. No me voy a poner primer porque no sé, o sea, no es como que vaya a salir algo con el estilo. También me gustó mucho. No me quise hacer las cejas como en ese estado porque eso es como me tardaría 4000 horas porque sé que soy súper perfeccionista con ellas. Entonces, o sea, no me las quité. Yo utilizo esta base de Wet n Wild. Ah, me lastimé. Utilizo esta... Estoy grabando. Utilizo esta brocha. Este Urban Decay. Me la regaló mi costum la Navidad pasada. La verdad que me gusta demasiado para la base. Pero es que bien, estoy explicando como una rutina de maquillaje normal. Del 1 al 10. 10 es vomito y no me acuerdo de nada. Al día siguiente, 1 es apenas sentir alcohol en mi sangre. Estoy un... Podría decir que un 3. Antes de seguir, antes de continuar. Me voy a servir otro shot. Corrector. Y mañana viajo. No viajo temprano, si no me estaría haciendo estoy, pero... Anyway, no quiero estar como... Tan cansada y tan cruda. ¿Tienes la mía? Nada más. ¿Me sentes a los años? ¿Me abraza? ¿Me abraza? Sigue el colo. Yo uso uno súper barato. El Shava que es de Elf. Sí, ya con eso voy a tener. Ok. Me pongo mis manos para que no me pague. Y acá. Oh my God, I don't know. Debería tomarme otro shot. Denle like si debería tomarme otro shot para saber qué hacer con mis ojos. Voy a tomar uno. Voy a hacer mi contour. Porque es que chitas los ojos, ¿saben? Creo que ahorita estoy un 6. Paso así. O sea, literal. Es como así. Última shot Don Julio. Gracias so much for everything. Para hacer mi contour, ocupo... Ocupo... Mi paleta de Anastasia Beverly Hills. ¡Oigan! No se vayan a dormir, ¿eh? Que no se vayan a dormir. Ok. Ya estoy ambientada. Mi mamá es bien chistosa porque, o sea, no sé, se asusta de que yo tome, pero, mamá chen, tengo 20 años. Y... Es bien chistosa, no sé. Pero ahorita, que estábamos viendo la serie, mi mamá salió de su cuarto y nos dice así de que, bueno, me dice a mí, de que, ay, ¿cómo vas, mi niña? Porque ellos saben que iba a filmar este video. Y me dice, ¿qué estás tomando? Y le digo, ya, un shot de tequila. Solo lleva un shot y dos cervezas. Y me dice, mamá, ¿pero blanco? Y le dije, sí. Y me dijo, ay, pues tómate un añejo, mi niña. Y le dijo, sí, ahorita no te preocupes todavía traigo guante. Y me hizo una cara así de... Y me empezó a reír porque le dije así de que, a ver, me estás impresionando pero te enojas de que te diga que sí. O sea, no entiendo. Este es como un maquillaje más navideño, no sé cómo decirlo. Primero, obviamente, voy a usar un color de transición. Voy a usar primero Raw Sienna. Si me queda de la chingada, ya saben que estoy un poco ebria. Y la verdad que a mí ya no me gusta tomar tanto. Antes tomaba más. Cuando iba en la prueba tomaba mucho, pero ahora ya. Le he bajado bastante, ya no tomo tanto. O sea, sí me gusta tomar, no os voy a decir que no, pero ya no tomo con tanta frecuencia. Y tampoco tomo como que en tanta... O sea, tantas cantidades de alcohol, ¿saben? Ahora vamos a darle profundidad a este asunto. Voy a usar Warm Taupe. Es este color de la paleta, igual de en esta. Sí, perdón por el reflejo. Sí se nota la diferencia, ¿no? Entre como cuando sos el color de transición y cuando ya le empiezas a poner profundidad. Y sé que me escucho bien hortiño ahorita. Perdón, no es intencional, se los juro. Todos mis amigos, mi familia me hacen burla de mi acento, que se me pegó. Y las culpo a ustedes, Valeria y María, las culpo a ustedes. Pero es que ni siquiera el de Ileana se me pega tanto. Es el norteño que se me pega un montón. Voy a usar la oral. Voy a usar la oral. Y un poco de The Nation Red. Lo voy a poner así y lo voy a poner así. Yo no quiero ir de México. Se los juro, yo soy feliz aquí. Me vale que no tenga tanto dinero ni tantos lujos. O sea, soy súper feliz aquí en México. Ok, esto no es un tutorial de maquillaje. So, ignórenme. Solo estoy intentando hacer algo bien mientras estoy. En un nivel 7.5 de ebria. Miren, le estoy gustando un montón. Como me está quedando. No manchen. Ahora voy a hacer el ojo de acá. Ahora voy a agarrar. Voy a agarrar esta brocha. Mi corrector de ojeras. Lo que voy a hacer es que voy a poner. Un poco de corrector de ojeras. En mi brocha. Voy a ponerlo en mi. Inner corner o whatever. Ok, y ahora en este. Voy a usar este color primavera. Me quedó bonito hasta eso. Miren, no, que estoy borracha. Borracha. Me quedó bonito. Ahora que sí estoy borracha. Voy a hacerme el blush primero. Y el iluminador. Entonces está la pinche brocha. ¿Saben qué es lo triste que allá no puedo? O sea, sí puedo tomar, pero no puedo tomar con la misma facilidad y la misma tranquilidad que acá. Con dinero yo me puedo comprar así porque si tengo ganas de tomar un día un vino en la noche voy a poder tomarlo. O sea, y allá lo podemos botar ahorita años. Pero no, a mí me gusta. No me gusta tanto. Esperaba más de los gringos, la verdad. Voy a usar mi paleta de Kat Von D que hace un buen que no la uso, pero estoy feliz de que la compré. O sea, aunque no la uso mucho, siento que es esas cosas que tienes que comprar porque no están como tan comunes y así. No me importa el color use, voy a usar yo creo el rosa que es el Pink Opal. Y voy a usar mi brocha de Sinful Cosmetics o whatever se llame. Estos los usé para el festival y eran súper felices. Ya me puse blush, ya me puse whatever. Me voy a enchinar un poco las pestañas. Y yo uso este delineador chafa ahorita de E.L.F. Es el delineador líquido, so... Bueno, vamos a ver qué tal me va, porque sí funciona bien. Lo uso con el peso, ok, funciona bien. Pero no, entonces estoy como en el meme de, ah... Me quedó... Mare el delineador que hice, así que me voy a poner esto. Les quedo a la larga. Se ve muy bien. Ni siquiera parece que estoy peda, ¿verdad? Pero se los juro, me tomé cuatro shots de tequila y dos cervezas. Se los juro, o sea... No les puedo decir que estoy súper peda. De que tal vez mañana no me acuerde. Igualín sí me acuerde. Pero sí estoy peda, o sea, sí estoy peda. Y es que no me pongo tan peda porque ya no me gusta, porque vomito. Y mañana sale mi huelo y no quiero sentirme mal. Entonces, por eso no me pongo tan mal. Pero de que estoy peda, estoy peda. Y aparte, ¿saben qué? Ya me hice controlar. O sea, antes cuando estaba en la prepa y así... Miren, este sí me fue lo feo. Cuando estaba en la prepa y así, pues... Obviamente me importaba... Bueno, sí, no me importaba tanto. Entonces, nada que hacer. Creo que el alineador sí me quedó muy chueco. All right, Marilyn. Tanto que comenten. Ponganme en los comentarios... Si ustedes aún tienen que pretender estar sólidos con sus papás después de haber salido con sus amigos. Porque yo lo tuve que hacer durante mucho tiempo. Como que siempre estaba a este nivel y tenía que pretender. En un ojo voy a probar este rímel de Sephora. ¿Cómo le dicen ustedes? Sephora, Sephora. O le digo Sephora. Es que, ¿saben qué? Mi problema es que mis cejas son... Mis cejas. Ay, fuck. Mis pestañas son tan láseras que... O sea, les pongo rímel y se bajan. O sea, literalmente se bajan. ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Me voy a poner un poco de labial. Oigan, ni parece que soy peda, ¿verdad? Porque no me sale tan feo. Ojalá tuviera como pestañas cositas para ponérmelas. Esto estaría muy chido y estaría muy divertido. ¿Hasta ahí qué me voy a poner? Aunque sea rosa, me la de madres. Me la voy a poner en la nariz. Me la voy a poner... ¿Qué me pongo a hacer? Me la voy a poner este Jeffree Star. Es Androgyny. Me la voy a comprar antes de venirme acá porque siento que se me va a acabar. Es el nivel que más uso. Me encanta. I'm ready. Entonces, ok. Del 1 al 10 estoy. Sigo 8. O sea, no voy a subir porque no quiero estar tan crudo mañana. Pero... Y creo que... Creo que está bien. En serio, se los juro que no estoy sobria. No tomé mucho como en cámara porque pues no quería estar como 4 horas aquí. O sea, empecé a grabar como a las 8 y son como a las 12 y media. Entonces, no quiero estar como que todo el tiempo acá. Les digo, vi dos episodios de The Cine con mi papá y mi hermano. En lo que... Ahí me tomé como dos shots. Y mis dos cervezas. Y luego... X. Pero... Así es como que es mi look. Creo que no quedó tan mal. Y creo que no estuvo tan divertido. Pero tenía muchas ganas de filmar este video. Y no quería filmar. O sea, sí lo podía filmar allá. Pero me sentía mejor de filmarlo acá. Porque acá literalmente soy. O sea, súper legal. Desde hace mucho tiempo. Pero sí, espero que les haya entretenido. Por lo menos. Por lo menos mi acento. Que sé que se escucha bien raro. Escucha. Ven, es que todo sale a flote. Pero espero que les haya entretenido. Y... No sé. Mis links siempre... Mis links siempre los dejo en la descripción. Si quieres suscribirse a mi canal. No siempre estoy borracha. Es la primera vez que estoy borracha en un video. Te puedes suscribir. Y mamá, te amo. Papá, te amo. Y estoy triste. Espero no llegar a mañana de irme a Estados Unidos. Y en verdad. No sé. Tengan un muy buen año. 2018. Iba a decir 2016. What the fuck. Esto es muy bueno. Sí. Tengo que ir al baño. Voy con mis zapas. A disfrutar los últimos ratos juntos. Y... Gracias. Muchísimas gracias por verlos. Amo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.